James Marape declaró que su país admira los notables éxitos de China en su desarrollo, alcanzando objetivos como el alivio de la pobreza extrema y la mejora de las condiciones de vida de su pueblo. Su nación, afirmó, ha sido de los muchos países en desarrollo beneficiados con la iniciativa de la franja y la ruta propuesta por Beijing. Marape reafirmó la adhesión de su país a la política de una sola China. Por su parte, Wang Yi afirmó que China apoyará firmemente a Papúa Nueva Guinea en los ámbitos regional e internacional y la respaldará en la búsqueda de la senda de un desarrollo adecuado a sus condiciones nacionales. El canciller chino subrayó que Beijing está dispuesto a seguir promoviendo sinergias sobre las respectivas estrategias de desarrollo con el país insular del Pacífico, apoyándolo en el establecimiento de zonas económicas especiales, el desarrollo de industrias de procesamiento y la aceleración de su industrialización con el fin de fortalecer su desarrollo propio. CGTN en español.